El cine como tú lo quieres ver, Sala Miguel en el Ira, los mejores estrenos de esta temporada los tenemos para ti y esta semana proyectamos Recuerdo bien la historia de una malvada bruja Maléfica, dueña del mal Y la princesa a la que hechizó para que durmiera por siempre El cuento se volvió leyenda Pero este no es un cuento de hadas Hay muchos que se aprovechan de los inocentes Imagino que estará de acuerdo Si no supiera tanto, diría que nos estás amenazando ¿Lo cree usted? ¿Creer qué? Saber tanto ¿Qué has hecho? Funciones 4 y 7 de la noche Matiné domingo a la 1 Lunes 2 por 1 Martes todos con descuento El cine se ve en la Sala Miguel en el Ira En el Jardín Botánico de Tizatlán